Nos metemos en Padilla contra Da Vinci por la Elite 2. Allí estuvo la chinica Saubon para traerte lo mejor de este partido en el trovador. La primera era para Da Vinci, tapaba bien Racciati. Otra más, otra más para Da Vinci. Lindo gol, buen enganche. Para abrir la cuenta, arriba Da Vinci con el tanto. De Marcelo Menelli. A los 3 minutos del primer tiempo. Marcelito metía ese gol. Otra más para Da Vinci, el palo. Les decía que no en esta. Y nos vamos al segundo tiempo, donde iban a llegar más emociones. Buena jugada de Padilla. Y el tanto de Fede Fernández para igualar el partido. Al minuto del segundo tiempo. Las cosas 1 a 1. El pato que sacaba del arco. Recuperaba la pelota Da Vinci. Fioriti, toque atrás. Y el disparo contra un palo. Inatajable. Buen remate de Nico Ibañez. 2 a 1 ganaba Da Vinci. Otra vez Fede Fernández, el travesaño. Le decía que no. 2 a 1. Estaba el partido. Y atención, eh. Atento. Va a llegar el remate. La volada. La volada del pato Nahuel Cristalini. Y ahora, la igualdad. La igualdad de Padilla. El tanto de Tommy Massotti. Las cosas estaban 2 a 2. Buena volada de Racciati. Bien por el arquero. Padilla insistía. Padilla. Uf. El Ñoca. Ahí está la cámara que se queda. Con el protagonista de ese caño. El autor. Otra chance más ahora para Da Vinci. Racciati que se adelantaba. Que remataba. Pero Funes tapaba bien. Se venía ahora la contra. De Da Vinci. Pero se terminaba el partido. No había más tiempo. Fue empate. 2 a 2. Un, dos, tres. Padilla. Bien. No era lo que venimos a buscar. No vamos con un sabor medio amargo. Porque tampoco. Por momentos jugamos bien. Por momentos no tan bien. Pero bueno. Lo que rescato es que. Dos veces con el marcador abajo. Nos pudimos empatar. No nos caímos. Y bueno. Sumamos. Digamos. Entramos medio dormidos. Nos pasa. Nos pasa a veces. Y no. No tuvimos tanta frescura. Ellos se cerraron bien también. No. Nos costó entrar. La verdad que nos costó entrar. Nos llegamos muy claro. Y un poquito más de frescura. No. No llegaba tan limpia la pelota. Me parece un poquito más de frescura con los pies. Romper un poquito más. Y viste. No tengo ningún gol igual en este torneo. Pero bueno. Contento. Bueno. Yo al equipo donde me toque. Digamos. Cuando me toque entrar. Y el técnico me da la chance. Tratar de. De dar lo mejor. Nueve finales. Como dijiste. Nueve finales. Así que hay que darlo todo. Hay que darlo todo. Porque. Tenemos que dar un poquito más. Porque como estamos. No nos está alcanzando. Venimos de una derrota. Un empate. Así que hay que dar un poquito más. Gracias.